Reconoce la diputada por la fracción parlamentaria del PAN, Atenea Gómez Ricalde, que la estrategia de cerrar negocios y endurecer medidas por el COVID-19 hace algunos meses no fue del agrado de nadie en el Estado, pero eran necesarias para evitar una diseminación masiva de este virus. De hecho, la legisladora basó su argumento y señaló que el cuarto informe de Carlos Joaquín González fue basado en áreas de oportunidades y acciones para contrarrestar los efectos causados por esta pandemia. Dijo que las estrategias emprendidas no fueron del agrado de la ciudadanía, sin embargo, eran muy necesarias para preservar la salud y vida de los habitantes. La decimosexta legisladora coadyuvará para reforzar las acciones y cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. La diputada del PAN manifestó que gran parte de lo expuesto por el Ejecutivo fue relacionado con las acciones desarrolladas para enfrentar la pandemia. No fue del todo bien a la ciudadanía, pero sin embargo, eran necesarias para salvaguardar la vida de la mayor cantidad de personas. Evidentemente, todavía hay pendientes en temas de seguridad, en temas de economía, que la pandemia vino a poner el dedo en la llaga. Me parece que fue un gobernador honesto, fue un gobernador que entregó cuentas con el Ejecutivo. De manera más sincera, lo vi reconocer las áreas de oportunidad, pero también lo vi entregarnos con un compromiso sincero. Eso ha sido sin el apoyo extra del gobierno federal, señaló, y de darse el acompañamiento en breve, Quintana Roo volverá a ser un estado redituable. Señaló temas pendientes, como es la seguridad pública, que es una prioridad en Quintana Roo, también el desarrollo económico y turismo, que son partes torales para el desarrollo del estado. Tras analizar la glosa de este cuarto informe de gobierno, se realizarán las comparecencias de los titulares de los rubros citados, para conocer la situación que impera en ellas y definir acciones legislativas para apoyarlos.